¿Qué es la lucha de la izquierda? No pueden empeorar. Y yo creo que estamos viviendo ahora un periodo en el que queda muy claro también un periodo de retroceso de derechos jurídicos, de derechos formales, de derechos nacionales, que demuestra que las cosas pueden ir siempre un poco peor. Decía yo que durante 15.000 años ha habido lucha de clases. Eso que quiere decir, quiere decir en efecto que tenemos que tener paciencia y que no tenemos que dejarnos llevar tampoco por el desanimo. Porque el desanimo, como dice Belengo Pegui, no es de izquierdas. El pesimismo sí, pero el desanimo no. ¿Qué es la lucha de la izquierda? La izquierda tiene que ser anticapitalista porque el capitalismo es incompatible con toda clase de límites, con los límites naturales, pero también con los límites que la cultura ha tratado de imponer al tiempo que devora a sus propios hijos. Incompatible con las cosas mismas, con los objetos, con la producción de símbolos, con la producción de cultura. Por lo tanto, con la supervivencia tanto material como antropológica de la humanidad, la izquierda debe ser anticapitalista. Las luchas se hacen desde los territorios que han sido conformados históricamente y simbólicamente. Y porque frente a esa condición cada vez más inmaterial del capitalismo es necesario redimensionar, disminuir de tamaño, no solamente la prolongación de nuestros cuerpos, sino también el propio ámbito de nuestras luchas. Diferenciadora porque, si bien no debe ser relativista en el sentido en que, acabado por serlo la posmodernidad más desatada, debe introducir todas aquellas diferencias que el capitalismo ha ido borrando. La diferencia entre una máquina, una mula y un ser humano, la diferencia entre la paz y la guerra, la diferencia entre reír y llorar, la diferencia entre un parque temático, un centro comercial y una sala de torturas. Una parte de la izquierda ha asumido acríticamente el poder emancipador de la tecnología, sobre todo de las nuevas tecnologías. Y yo diría que las nuevas tecnologías, el formato audiovisual que ha acabado por desplazar el universo letrado antes de haber agotado sus potencialidades, de alguna manera es al mismo tiempo una técnica, una herramienta, un territorio y un órgano. Y de los órganos es difícil defenderse, es decir, uno no puede levantarse por la mañana y decir, hoy voy a vivir sin mi hígado o sin mi riñón derecho. Bueno, pues de alguna manera el tiempo de internet, el tiempo de la red, es el tiempo interno que corresponde a los órganos. Es muy difícil establecer ese distanciamiento que requiere el tiempo narrativo, que es el tiempo del análisis y que es el tiempo de la intervención política. Humanista porque se trata de rehumanizar a la humanidad. Y rehumanizar a la humanidad es recordar sencillamente que hay toda una serie de rasgos que han estado asociados a la estancia del ser humano en el planeta Tierra que están a punto de desaparecer. Tiene que ver con tres facultades que han caracterizado al ser humano mientras ha durado el neolítico, que son la razón, la imaginación y la memoria. Represiva, esto es una provocación, pero que tiene su sentido, si se recuerda, que el capitalismo es el régimen económico más antipuritano del que ha existido nunca. Lo profana todo, que solo considera sagrada la profanación. Y en la medida en que es absolutamente antipuritano y en la medida en que ese antipuritanismo tiene consecuencias ecológicas sobre la viabilidad, sencillamente, de la vida en el planeta Tierra, en la medida en que el antipuritanismo capitalista mantiene encendidas las luces de las ciudades de manera que vivimos en un plenilumio permanente, en una especie de mediodía permanente, en la medida en que se descorchan las montañas y se derriten los glaciares por puro antipuritanismo, pues debe ser represiva o puritana la izquierda anticapitalista. Autoritaria también en el sentido no dictatorial o restrictivo, yo no pienso obviamente, como gran defensor de la democracia que soy, en una izquierda autoritaria, sino en la búsqueda de nuevas fuentes de autoridad, sino más bien con la acumulación de prestigio, de fuerza en el espacio público. Hay que pensar que bajo el capitalismo la autoridad, en este sentido restringido al que me refiero, está enteramente determinada por el mercado, es decir, por el carácter de mercancía de todo lo que aparece en público, y por lo tanto autoritario en el sentido de recuperar lo público como espacio de autoridad, dejando a un lado el mercado, que no deja de ser la invasión de lo privado en lo público, a un lado como referente de autoridad. Pobre y femenina, y esto es muy importante porque se nos olvida que al hilo de las peores formas de sojurgamiento y de dominio, han crecido, pues como en las sombras o en los recovecos de los árboles, algunos líquenes que es muy importante conservar, y esos líquenes tienen que ver con valores antropológicos básicos que han ido asociados tradicionalmente o a la pobreza o a la feminidad. Tienen que ver con la paciencia, tienen que ver con el tiempo narrativo, que es el tiempo en el que es posible un análisis, pero en el que es posible también introducir la dimensión corporal, y tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con la atención, que son valores habitualmente femeninos que ahora podemos reutilizar como valores básicos de rehumanización del ser humano.